Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal para quien no me conozca yo soy Aida del Mundo de Grida y bueno hoy os traigo otro vídeo de los que me habéis pedido mucho porque estos tipos de vídeos no sé por qué pero os gustan bastante y es el de compra saludable o que compro o que productos, alimentos escojo a la hora de elegir mi compra semanal o mensual, lo que sea entonces como veis por aquí ya veis un trocito de toda la compra que he hecho esta compra sí que es verdad que es un poco, no es semanal a ver yo normalmente voy comprando según lo que veo que me falta, lo que no entonces sí que hay veces que hago una compra en plan semanal o en plan mensual pero bueno yo voy más o menos cada semana, cada dos o así suelo ir a comprar más cosas porque me faltan al menos unos básicos que son verduras, frutas, frutos secos, lo que más gasto, huevos eso normalmente lo suelo comprar más esta compra que he hecho seguramente me dure pues unas dos semanitas incluso tres, pues bueno empezamos ¿vale? esta compra es de mercadona menos la carne y los huevos ¿vale? que eso es de Aldi que ya os enseñaré que he comprado entonces tengo el ticket y los precios, os iré poniendo por aquí, cada vez que os enseño el producto os dejaré por aquí abajo el precio para que sepáis más o menos cuánto me ha costado y al final del vídeo os voy a enseñar el total de la compra ¿vale? lo único que sí que es verdad que os voy a enseñar solo el total de la compra de lo de mercadona porque lo de Aldi no tengo el ticket porque lo hemos comprado esta mañana y hemos tirado el ticket pero bueno al menos lo de mercadona que sepáis os hagáis una idea aproximada ¿vale? para el próximo vídeo intentaré tener todos los tickets ¿vale? pues bien, mirad empezamos, este es un saco de patatas de 5 kilos de mercadona ¿veis? esto la verdad es que va bastante bien porque nosotros gastamos bastante patata y nos sale a cuenta la verdad, está bastante bien de precio ¿qué más? vamos a ver, este zumo, zumo de naranja, mirad, nada no lleva ni azúcares añadidos ni nada, es simplemente zumo exprimido de naranjas y la pulpa ¿vale? mirad aquí lo tenéis todo esto que os estoy enseñando ahora es de mercadona ¿vale? para que lo tengáis en cuenta después ¿qué más? un básico súper súper importante que me va genial porque la verdad es que esto tenerlo siempre en la despensa es importantísimo porque es algo que puedes utilizar en algún momento que tienes prisa, se hace en un momento y además es súper súper saludable, que son las legumbres sobre todo para la gente que supongo que es vegetariana o vegana, en mi caso no es así consumo poca carne pero consumo entonces, esto, garbanzos, también son del mercadona ¿vale? estos garbanzos después, otro indispensable, la lenteja, en este caso la lenteja pardina yo siempre las legumbres siempre las suelo coger así en bote porque la verdad es que como no tengo mucho tiempo si las coges en sí, la legumbre sin cocer ni nada, sí que es verdad que vos la tienes que dejar en remojo y es un poco como más trabajoso o bueno, necesitas un poco más de tiempo para tenerlas así pero bueno, que son las dos igual de válidas y de saludables ¿qué más? os voy a enseñar primero el pescado ¿vale? porque si no se me va a descongelar ¿vale? lo tengo aquí y tengo, todo esto es de mercadona, el pescado es todo de mercadona la mesa bacalao, bacalao en su punto de sal y viene nada, pues sin espinas y sin piel, tal cual, para que lo pongas al horno, al vapor, a la plancha, como tú quieras ¿vale? ya viene limpio, ¿veis? os lo pongo por aquí para que lo veáis mejor ¿veis? bacalao, ¿vale? después, sepia limpia troceada ¿vale? mirad, sepia limpia troceada aquí está también es muy buen producto porque ya viene lo mismo viene toda limpita, cortadita y todo y la verdad es que hemos estado comparando precios porque a veces dices, esto te va a salir más caro que una sepia entera o algo así hay veces que sale más a cuenta, hay veces que no así que es verdad que normalmente sale más o menos por el estilo o sea, por la cantidad que lleva y todo hemos estado comparando, porque hay otras que las venden enteras más o menos va por el mismo precio, ¿vale? os lo dejo por aquí y nada, esto sepia también, que nos encanta la plancha con ajito perejil, riquísima después, medallones de merluza os los dejo por aquí también, todo limpito, como veis yo lo compro todo limpito, sin espinas porque la verdad es que el pescado, me encanta, me encanta el pescado, me encanta comer el pescado pero es que no hay cosa que me dé más pereza que limpiar el pescado aparte que no sé, o sea, y es eso, también necesitas tiempo entonces, yo intento, compraría todo que sea pues para hacerlo como menos trabajoso, ¿no? intentar pues, ya que tengo poco tiempo, hacerlo rápido y ya os digo, es igual de saludable no tiene nada que ver vale y después el salmón, ¿vale? que este ya os lo enseñé en el anterior vídeo ¿veis? que yo compro así los filetitos aquí ya, mirad, aquí ya sale el precio 2,86 ¿vale? y es un filete bastante grande, como veis y muy bien, muy rico, ¿vale? esperar un momento que lo meto al congelador, que se me descongela y se me pone mal un segundo vale, seguimos con los productos de Mercadona se me acababa de apagar la batería me he quedado a medias menos mal que tenía la otra de repuesto que la tengo cargada espero que me dé tiempo a grabar todo vale, entonces, seguimos con más productos de Mercadona cebollas, 4 cebollitas ¿vale? que esto también es súper importante para todo yo es que le echo a todo cebolla creo que es el puntito que le da a todo es que el ajo y la cebolla es muy importante tanto son fritos da igual, para echarla así tal cual cruda pochada frita, si la queréis hacer alguna vez yo no lo suelo hacerla algo muy importante también que para mí es súper importante porque como cada día o sea, yo para almorzar siempre, siempre, siempre como algo de frutos secos normalmente suelo comer almendras y nueces pero sí que es verdad que voy variando algunas más entonces, mirad nueces, ¿vale? sobre todo, fijaros veis que ponga nuez natural o sea, que no tenga nada más que simplemente el ingrediente sea nada, nuez, ¿vale? nueces las almendras que me gustan las crudas y las tostadas pero me gustan más las tostadas tienen más saborcillo y están riquísimas después voy variando avellanas o por ejemplo esta vez me he comprado los anacardos también anacardo natural y después bueno, mis queridísimos pistachos muy ricos como para almorzar como aperitivo como decir ah, mira me apetece picar algo pues esto es muy buena opción los frutos secos y los pistachos yo creo que es algo que suele gustar a todo el mundo tienen muchísimo hierro los pistachos y después me he cogido mi mix de semillas lleva pipas de girasol peladas semillas de sésamo natural semillas de lino marrón pipas de calabaza peladas y semillas de amapola les suelo echar pues a las ensaladas a los purés yo cuando me llevo mi almuerzo también me lo he hecho como habéis visto en el tupper encima del tomate del aguacate me lo suelo echar un poco así a lo que me apetece la verdad y que más bien bueno esto es el chocolate 0% azúcares añadidos de valor que ya lo habéis visto en otro vídeo lo que pasa es que me ha pasado lo mismo que yo normalmente compro el de 85 pero en este Mercadona no tienen solamente tienen este del 70 vale que os tenéis que fijar también que es muy importante que el primer ingrediente sobre todo no sea azúcar vale porque va de más a menos los primeros ingredientes es de lo que más porcentaje tiene y los últimos de lo que menos vale entonces este por ejemplo pasta de cacao de edulcorante lleva el maltitol que tampoco es que sea muy muy recomendable pero si os fijáis aquí en hidratos de carbono de los cuales azúcares es nada menos de un 0,5% es una cantidad insignificante para lo que es el producto porque cuentan la cantidad de 100 de 100 gramos aquí te pone todo lo que lleva vale cada 100 gramos entonces es una cantidad insignificante vale de maltitol así que nada este pero el de 85% es mejor cuanto más cacao lleve más porcentaje mucho mejor más saludable este pan ya os lo he enseñado otras veces que es el de espelta integral que es también de Mercadona y este la verdad es que normalmente se lo compro a Dani porque yo tengo el de sarraceno que compro en una panadería especial y de este no suelo comer pero de vez en cuando si no me queda del mío o digo un sándwich rápido o lo que sea pues de vez en cuando sí que es verdad que me lo hago y está bien sino el de centeno que es oscurito que también es de Mercadona es que ya lo hemos empezado pero bueno para que lo veáis pan de centeno ¿veis? este también es de Mercadona y este también está de los que hay son de los que están mejor unos filetes de anchoa en aceite de oliva importante mejor que en aceite de girasol me encanta la anchoa para ensaladas me encanta llegar a ese punto que es salado que me encanta después los noodles de arroz también de Mercadona que están muy bien los noodles de arroz simplemente son de harina de arroz ¿qué más? porque como ya sabéis yo no como trigo si como es muy puntual aguacates vamos esto sí que es es vamos esto no falta en mi nevera jamás porque siempre como aguacate para desayunar o para ponérmelo en las tostadas las tostadas de saraceno o en ensaladas o siempre me encanta el aguacate y muy 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 saludable grasa buena grasa saludable como el aceite de oliva virgen extra o como los frutos secos todo esto son grasas buenas no tengáis miedo a las grasas a las saturadas sí pero a las saludables jamás las necesitamos son muy muy buenas para nuestro organismo ¿vale? tenerlo en cuenta no les tengáis miedo para nada ni a la cantidad ni a nada no hagáis caso de esto de que comer demasiado aguacate es malo o bueno a ver lógicamente si te metes 50 aguacates o 20 aguacates te va a hacer daño eso es ya de lógica ¿sabéis? pero no les tengáis miedo de verdad o sea no les tengáis miedo esto para hacer un caldo ¿vale? las verduritas que después le añadiré pospollo o algún hueso de jamón o algo así para hacer caldo la fruta en Mercabona he cogido las uvas estas y pepitas que me encantan también son mi perdición yo es que estaría comiendo uvas uvas y fresas todo el día fresones ¿vale? mirad que pintaza buenísima además ahora es temporada empieza la temporada de las fresas o sea que deseaba que llegara a este momento y nada de esos fresones unas cuantas bananas también que por cierto la combinación de plátano con fresa me muero la acidez de la fresa y el dulzor del plátano acompañan súper bien plátanos unas cuantas peritas me encantan las peras súper ricas así dulzonas y acuosas de estas que son dulces y acuosas y luego mandarinas aquí tengo unas cuantas tengo más en la nevera mandarinas y de fruta de momento no he comprado nada más porque creo que me queda algo en la nevera no sé si me queda algo más y ahora vamos a por la carne y huevos de la luz ¿vale? porque ah no queso queso de cabra de mercadona también este también para el precio 4,24 esto va por peso así que cada cada porción nos costará una cosa este es de cabra hay uno que os enseñaré también que ahora se me ha acabado que es una mezcla de quesos de cabra vaca y oveja de mercadona que está ese es el que más me gusta me gustan casi todos los quesos pero ese de la mezcla está riquísimo o sea ya os lo enseñaré y nada este ahora esta vez he comprado el de cabra y eso vamos a por la carne que nada es muy poquita así que nada mirad esto es de Aldi carne picada Good Bio siempre compro de la marca Good Bio que es ecológica toda la carne y los huevos intento que sean ecológicos siempre bistecs también de Good Bio ecológicos bistecs de ternera están buenísimos sí que os juro que de verdad que se nota la diferencia de la carne ecológica a la carne que os vendan en el supermercado Mercadona o cualquier tipo de supermercado por muy roja que la veáis por muy tal si realmente no hay un certificado o algo así os juro que yo casi todas las carnes que he probado me saben a plástico pero a plástico y tienen un sabor extraño es que tienen un sabor extraño es que no sé y esta os juro que tiene sabor a ternera a ternera y además sale queda súper jugosa queda muy blandita las otras parecen se quedan como la suela de un zapato cuando las haces y se te hacen bola y os juro no merece la pena y ya no por eso es que es la calidad de la carne lo que os estáis comiendo la mitad de carne que compráis en cualquier supermercado está hormonada tiene un montón de enfermedades y bacterias y de todo que os las estáis comiendo y aparte aparte también tener en cuenta el bienestar animal el cómo está ese animal cómo lo están tratando en qué condiciones está que eso también afecta mucho en la calidad de su carne no solamente en las condiciones ambientales o físicas en las que esté sino también su bienestar emocional o su bienestar psíquico parece una tontería pero sí si es un animal estresado eso lo vais se va a notar se va a notar en la carne porque no es de la misma calidad que de un animal que está pastando en el campo que está pastando libremente comiendo hierba natural comiendo sano entonces eso tenerlo muy en cuenta porque la carne sobre todo el pollo tener en cuenta que es la que está más hormonada es la que os venden más hormonada eso por favor intentar que al menos sea ecológico sé que es verdad que son precios más elevados y eso pero simplemente yo ecológico simplemente compro la carne y los huevos todo lo demás yo no compro verdura ecológica ni compro nada más ecológico pero sobre todo esas cosas carne y huevos intentar que lo sean la proteína intentar que sea ecológico porque es lo que suele estar más contaminado ¿vale? y entonces también ¿qué más? así veis por ejemplo la pechuga de pollo esta también es de gutio estas las han sacado nuevas aviso porque esto no estaba antes hasta hace poquito no estaban son pechugas de pollo ecológico sobre todo el pollo ¿vale? y esto también es nuevo las compramos para probar también y son hamburguesas de pollo ecológico que están muy ricas por cierto lo que pasa que es verdad que solo vienen dos bueno y eso ¿vale? como veis aquí en la etiqueta también os podéis fijar carne de pollo 83% sal proteína de guisante pimienta negra antioxidante citato de sodio nada más ¿vale? o sea son unos componentes muy 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 recomendables y con certificado ecológico sobre todo ¿vale? entonces pues nada de carne nada más y los huevos los de siempre también good bio ecológicos de Aldi ¿vale? por cierto estos me cuestan 2.10 ¿qué os iba a decir? en Carrefour también venden unos huevos que ahora no me acuerdo o la próxima vez que los compres los voy a enseñar porque salen más baratos creo que salen a 2 euros o así un poquito más baratos que estos son ecológicos también código cero y la verdad es que vienen unos huevos que son enormes o sea estos suelen ser más chiquitines pero los de Carrefour que es de la marca Carrefour pero ecológico código cero y vienen son unos huevos súper gordos y la verdad es que salen más baratos así que ya os los enseñaré ¿vale? y pues de momento nada más yo creo que con esto finalizo el vídeo esta es mi compra no sé cuánto me durará más o menos me durará una semana dos a veces estiro hasta tres así que nada esta ha sido mi compra espero que os haya ayudado espero poder daros más consejos intentaré sobre todo si os apetece y os interesa intentaré ir cogiendo como novedades o cosas nuevas que vea o cosas interesantes que me parezcan en cada compra para que veáis un poco de novedades porque si yo suelo comprar más o menos lo mismo pero siempre hay alguna novedad o algo pues que creo que está bien y así pues vamos variando un poquito y os enseño pues cosas nuevas o interesantes que me parecen o bueno o cosas pues no tan recomendables ah por cierto tengo ah os he dicho que se iba a decir el total y no os lo he dicho mirad tengo el ticket aquí el total ha sido 65,29 tener en cuenta que en este ticket también he comprado algunas cosas de limpieza que no os he enseñado higiene y tal como toallitas para fregar el suelo suavizante de ropa detergente y todo esto que no os lo he dicho pero bueno estar aquí tenerlo en cuenta vale que quizás pues la compra ha salido a 50 y algo vale lo que os he enseñado de Mercadona pensar que son productos por ejemplo frutos secos y esos son bastante caros vale así que bueno sube un pelín pero bueno yo lo que te digo yo muchas veces lo pienso y digo es que tampoco me importa gastarme que el precio de la compra sea más elevado cuando sé que es un bien para mi salud y un bien para mí entonces yo empecé a comer así a raíz de mi enfermedad del Crohn sé que es algo bueno para mí sé que así estoy saludable estoy sana me encuentro bien entonces no me importa para nada gastarme algo más vale que realmente es algo que te vas a gastar un día cuando salgas a cenar o al cine o en cualquier otra chorrada o en cualquier otra cosa que te compres vale porque es que realmente es así es depende de tus prioridades yo no tengo ningún vicio no fumo no bebo no tengo nada en que en el que digas bueno y encima no me lo gasto en nada que me haga daño o sea al contrario es algo que lo compro como para beneficio para mí es decir para sentirme bien y estar bien y estar sana entonces sí que es verdad que no me importa gastármelo en eso la verdad prefiero gastármelo en esto que no en otras cosas así que nada bueno no me enrollo más porque es que yo es que me pongo no me callo no me callo y es súper tarde y tengo que hacer la cena la comida el almuerzo y todo y mañana trabajo me estreso me estreso así que nada bueno espero haberos ayudado y nos vemos en el próximo vídeo darle a like si os ha gustado sobre todo es muy importante apoyar y apoyar dando like y sobre todo muy 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 más importante que darle a like suscribiros al canal por favor suscribiros porque eso es lo que hace que nos ayude a crecer el canal a poder hacer más contenido a poder hacer más vídeos y que y si este canal sube y va mejor nos dan más ganas más ganas de hacer vídeos nos motivamos más podemos hacer más contenido y eso ayuda nos ayuda a poder crecer y a poder seguir aportando pues cositas que os interesen vale entonces muchísimas gracias por todo nos vemos en el próximo vídeo que paséis un feliz día chao mirad eeeh oh mio jodios uuuh ¿cuánto va a poner? hostia bimba bimba deja la pelota chica tengo la pelota madre mía si oís el ñi 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 es que es la bimba que está con una pelota bimba deja la chica toma coge esta es más gorda aquí está y después el nuez a ver si se enfoca porque esto también hola esta cámara tío tiene un serio problema con con el enfoque tío me cago en la hostia hola que también es para hacer un caldo de uuuh todo el día estaría grabando cruzazo es que de verdad sois ois me sabe presión o sea llevo grabando todo el rato con la cámara así ay la madre que me parió bimba 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 ven aquí ven toma ven pasa aquí pasa bimba 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 porque han picado el ascensor y la perra pues ladra y no vais a enterar de nada así que no ya venga va aquí bueno y esto pues os cuesta esto en este caso pues lo pongo vale darle un like uuuh jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj